Tenemos un murciélago en una habitación, en un piso de castellón, y vamos a utilizar una técnica improvisada de cómo atraparlo. Utilizamos una papelera y una tapa de un frutero. La idea es coger y ponerlo cerca de la pared, y luego taparlo. Vamos a ver si resulta. Nos acercamos al bichito, cogemos esta zona de aquí, y ya está dentro. Lo bajamos con cuidado. Pobrecito, se ha orinado. Ha soltado una gotita de pipí porque está muy asustado. Seguramente estará muy desorientado porque todo está agujereado. Ya está. Bien fácil. Lo sacamos aquí fuera, y cierra la puerta esa por si acaso se nos mete. Ponemos aquí a la solita, ponemos un foro. Y vamos a ver qué hace. ¿No puede salir? No puede salir porque se desorienta. ¡Adiós! 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 ¡ Gracias.